El subgerente de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Sázar Fenco, anunció el inicio de operativos en restaurantes ante la cercanía de Semana Santa para garantizar que los comensales consuman productos en óptimo estado de conservación. Cerca a las fiestas de Semana Santa, se va a intensificar este trabajo para que los productos hidrobiológicos que son ofertados y que tienen mayor demanda para esa fecha, pues, lleguen inocuos a toda la ciudad de Chiclayo. Se recomienda a la población tener mucho cuidado con los lugares que visitará a propósito de estos días de conmemoración religiosa. De acuerdo a lo que hemos tenido en años anteriores, pues, hemos podido observar que vienen productos hidrobiológicos de pescado ya deteriorados, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, la venta de este tipo de productos, o que de repente su cadena de frío no ha sido la adecuada, entonces, tienden a alterarse rápidamente, pues, nosotros tenemos que verificar y observar eso. Por otro lado, y con el año escolar en curso, también se confirmó la visita inopinada a los kioscos escolares de las diferentes instituciones educativas. Estoy solicitando el apoyo de lo que es la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental para poder verificar, porque ya también hay competencia, lo que son los kioscos escolares. Entonces, y eso va a ser un trabajo de manera conjunta, una alianza estratégica con lo que es el sector salud, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la Municipalidad, realizar la verificación de estos kioscos. Gracias.